Hola amigos, miren para presentarles este hermoso pañuelo chal, lo pueden hacer todo lo grande que ustedes quieran. Aquí está como iniciarlo, se inicia de una punta allí mismo y de ahí va creciendo, y va creciendo en grande para que sea como si fuera una cola de dragón. Está muy bonito, lo pueden hacer en un hilo delgado, así como muy sedoso, y hacerle las florecitas guindadas, quedaría fantástico tal y como está. Ojalá se anime. Muchas gracias, suscríbanse.